La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana CIAC, que brinda sus servicios a las Fuerzas Armadas Colombianas y al sector aeronáutico nacional e internacional, con sonida su oferta de desarrollos, productos y servicios que van desde el mantenimiento de aeronaves hasta el diseño y construcción de aviones remotamente tripulados, conocidos como drones. En la actualidad, la CIAC moderniza la totalidad de los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, incluyendo el Program Depot Maintenance, PDM, o mantenimiento mayor a las aeronaves Hércules C-130, siendo la única empresa latinoamericana en ofrecer este servicio. Además, la CIAC posee el único taller aeronáutico de reparación en el mundo, certificado por Embraer, para la modernización del avión T-27, utilizado por las Fuerzas Aéreas de más de 10 países del mundo. Opera también el único simulador de vuelo UH-60 Black Hawk, nivel D, en Latinoamérica, que incluye una réplica exacta de una cabina de la aeronave de tamaño completo y los elementos de soporte reales. La CIAC ofrece adicionalmente su capacidad para fabricar el avión Kalima T-90, utilizado por la Fuerza Aérea Colombiana, para el entrenamiento de todos sus pilotos. De esta manera, la CIAC se consolida como el más importante centro de reparación, mantenimiento y fabricación de aeronaves de Colombia y uno de los más importantes de la región. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.